Ya te perdoné, por favor, ¿cuándo vas a regresar? Aunque sea en tu fruto a buscar, no me castigues más. Ya te perdoné, soy un loco andando en mi habitación, te abriré la puerta y esperaré por tu aparición. No hay pecado que no tenga perdón, no hay odio si no existe el amor. Ya te perdoné, me persigue el sonido de tu voz. Necesito de ti mi vida, oh, me lastimaré. Ya te perdoné, me duele la vida y el tiempo que pasa. Oh, 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 te perdoné. Ya te perdoné, por favor, ¿cuándo vas a regresar? Aunque sea en tu fruto a buscar, no castigues más. Ya te perdoné, te perdoné. Te perdoné, te perdoné. Es hoy un soñador, una niega en el juego del amor. Ya te perdoné, me persigues unido de tu amor, necesito de ti mi vida hoy. Me lastimaré, ya te perdoné, me duele la vida y el tiempo que pasa, te perdoné. Te perdoné, me duele la vida y el tiempo que pasa, te perdoné. Por tu aparición. Te perdoné, me duele la vida y el tiempo que pasa, te perdoné. Te perdoné, me duele la vida y el tiempo que pasa. Te perdoné. Te perdoné. Te perdoné. Te perdoné. Te perdoné.